El pasado 10 de octubre, en Hypen tuvieron un concierto en California, y durante la presentación de Go Big or Go Home, los chicos suelen enfocar a una fan, la cual tiene que bailar la canción. Pero en esta ocasión al enfocar a la chica que bailaría, todos quedaron impresionados al verla, la cual de inmediato llamó la atención por su innegable belleza así como por su ropa, impresionando a los chicos de en Hypen, los cuales rieron al verla sabiendo por qué había sido elegida. La fan sin dudar lo demostró sus increíbles y sexys movimientos mientras en Hypen la seguían viendo, lo que provocó los celos de varios fans, aunque otros admitieron que la chica era muy hermosa y bailaba muy bien, entendiendo completamente la reacción del grupo, incluso haciendo bromas al respecto. ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¿Qué? ¿Yo qué? ¡Tú estás mejor!